Yadira Carrillo saca a la luz grandes secretos y detalles de cómo la estaría pasando su esposo Juan Collado luego de ser condenado a prisión en la Ciudad de México Te lo contamos todo el día de hoy en Famous Close Up Amigos, bienvenidos una vez más a tu espacio favorito para enterarte de absolutamente todo Lo que está pasando con el mundo del espectáculo Definitivamente hay gente mis amores que no conocen las consecuencias que pueden traer ciertos actos Sobre todo si estos van en contra de la ley Definitivamente nuestros personajes del día de hoy, nuestros protagonistas serán nada más y nada menos Yadira Carrillo y Juan Collado Estos dos después de estar acostumbrados a una vida de lujos llena de viajes, llena de excentricidad Después les da un shock completo la realidad Ya que el año pasado a Juan Collado le descubrieron que este señor estaría involucrado en ciertos temas legales bastante controversiales Donde él posiblemente saldría culpable de ser parte de la delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y también fraude fiscal En el momento que a él lo agarran, que es en julio del 2020 Pues todas las autoridades estaban pidiendo que a este le dieran unas sentencias de 20 años de prisión Definitivamente es bastante sorpresivo tanto para Juan Collado como Yadira Carrillo En el momento de su aprehensión fue bastante feo ya que él estaba en un restaurante de la Ciudad de México Almorzando con el jefe del sindicato petrolero y a este señor lo agarran en plena comida y se lo llevan En este preciso instante, Juan Collado estaría pagando una sentencia en Ciudad de México En un lugar bastante oscuro, frío y húmedo Cosa que le ha traído múltiples afecciones de salud Y por lo cual la mismísima Yadira Carrillo está bastante preocupada La semana pasada, Juan Collado pues tuvo un triunfo dentro de una audiencia que duró 23 horas De hecho, es la más larga en toda la historia dentro de las autoridades de México En esta audiencia, Juan Collado pues sería encontrado inocente de fraude fiscal Ya que no encontraron las suficientes pruebas para involucrarlos o para darles una sentencia Sin embargo, a un Juan Collado enfrentaría múltiples cargos De los cuales él sí puede salir totalmente culpable Entre ellos hay uno del estado de Chihuahua Donde el mismo gobernador lo culpa de robarse o evadir impuestos de 14.7 millones de pesos Definitivamente pues es una suma bastante grande Y no viene de alguien que no es nadie Sino precisamente es una autoridad suprema dentro de este estado Yadira Carrillo está bastante pero bastante preocupada A pesar de tener este triunfo Porque no se le ve salida a este problema en el que se encuentra Juan Collado Y posiblemente pase muchísimo tiempo más dentro de la cárcel mexicana Ella reveló el gran secreto de lo que realmente estaría atravesando Juan Collado En este preciso instante y agárrate porque esto fue lo que nos dijo Él, Juan Collado, está con problema de ácido úrico Además de sus pulmones, colesterol y diabetes Comienza a sentirse mal en ese sentido Están por hacer estudios, no sabemos hasta dónde es ácido úrico Pero puede ser artritis en la mano izquierda Pero es que es muy húmedo aquí Definitivamente Yadira Carrillo eso es una cárcel No es una habitación cinco estrellas Ni definitivamente Juan Collado estaría pasando unas vacaciones deliciosas Ul o lujosas de las cuales él estaba acostumbrado Hay personas que viven lo mismo que el mismísimo Juan Collado Pero como este señor fue defensor de personalidades llenas de poder en México Como Enrique Peña Nieto y también Salinas Definitivamente Yadira Carrillo intenta exigir un trato exclusivo para su marido Definitivamente Yadira Carrillo aún no está consciente de la realidad O de la situación que está atravesando su esposo ¿Ustedes qué creen acerca de todo este tema? ¿Le darían una exclusividad directamente en la cárcel a Juan Collado? ¿O éste debería pagar condena al igual que todos los presos Que viven de las mismas acepciones al igual que Juan Collado Y también tienen que sufrir espacios húmedos, fríos? Me encantaría saber su opinión Si ustedes están de acuerdo con que Juan Collado reciba un trato exclusivo ¿O es necesario que él al igual que todos los presos Que cumplen condena con éste en la Ciudad de México Pues esté en las mismas condiciones Y que no reciba un trato especial? Ya que este señor pues sería parte de la delincuencia organizada Como todas las personas que se encuentran ahí Y os leo acá abajo en los comentarios Porque realmente me interesa saber qué piensan ustedes O si les darían una segunda oportunidad a Juan Collado Nos vemos en la próxima de Famous Close Up Y no te olvides de suscribirte acá abajo en el botoncito rojo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!